hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de bootstrap desde cero amigos en el vídeo anterior lo que hicimos fue básicamente ver cómo funciona nuestro sistema de grid ok que básicamente es pues cómo se va a ir adaptando nuestro grid dependiendo del tamaño de nuestra pantalla va perfecto eso lo vimos en el vídeo anterior si no lo han visto les recomiendo mucho que vayan porque va a ser la base de bootstrap básicamente va a ser eso la base de todo el curso bueno una vez que ya conocimos eso que de hecho básicamente lo tengo aquí que vimos lo que es la columna la columna normal la columna extra chica extra small con la columna sm small o chica columna md o medium mediana columna large o grande columna xl extra large o extra grande y la columna xxl extra extra large ok muy muy grande perfecto bueno pues esta digamos que es nuestra unidad de medida para las columnas que nosotros vamos a tener aquí recuerden que también hablamos en el vídeo anterior de cómo funcionan los pesos de las columnas y que para tener un peso correcto digamos que necesitamos un peso de 12 porque la columna de bootstrap o el grid de bootstrap nos permite tener 12 no siempre necesitamos tener 12 columnas 12 elementos ahí sino que si nosotros tenemos 3 por ejemplo bueno pues vamos a dividir ese peso para llegar a un 12 va para que se vea bien ya lo explicamos en el vídeo anterior bueno el día de hoy lo que vamos a ver va a ser cómo poder agregar múltiples reglas ojo a una columna de una fila a qué me refiero con múltiples reglas bueno vamos a eliminar esto que solamente lo quería y para demostrarles y nos vamos a quedar con dos filas nada más vamos a eliminar todo esto que tenemos aquí y nos vamos a quedar con dos filas nada más a esta le vamos a poner fila 1 y a esta le vamos a poner fila 2 vamos a ver cómo es que están es más incluso cómo sería la mejor forma para demostrarlo creo que la mejor forma para demostrarlo va a ser sólo con una fila y vamos a utilizar dos columnas así esta fila y dos columnas va aquí tenemos la columna 1 y tenemos la columna 2 ustedes pueden decir oye daniel pero porque 4 y 4 ya no dan ya no dan 12 entonces aquí debería ser 6 y 6 guardamos esto y ya debería ser 12 no recargamos y bueno ya ahí se ve 12 ya nosotros dependiendo del tamaño que queramos pero este es extra small verdad es extra small perfecto entonces vamos a ponerle sm con minúsculas recuerden sm y sm recuerden que extra small tiene y otra regla que no nos lo permite hacer bueno ahí está no ya llega un punto en el que se hace chico y después sigue sigue siendo uno a la derecha y si no pone uno abajo del otro no perfecto bueno ahora qué es lo que vamos a hacer el día de hoy vuelvo a repetir cómo agregar múltiples reglas de columnas a una sola columna o a varias columnas de una fila aquí tenemos una fila recuerden que el row es una fila y el col es una columna que row fila que la fila se lee así de izquierda digamos horizontal y las columnas son verticales tenemos una sola fila y tenemos dos columnas perfecto cómo hacer vuelvo a repetir para agregar múltiples reglas bueno imaginemos esto imaginemos que lo que queremos hacer es esto lo voy a pegar por aquí queremos ojo que estas dos columnas estas dos columnas que están dentro de una fila funcionen de esta manera funcionen que cuando esté en una pantalla muy muy grande la primer columna tenga 10 unidades de peso y la segunda columna tenga dos unidades de peso va como podríamos hacer esto bueno lo podemos hacer de esta manera la columna ojo número 1 quiero que tenga 10 unidades de peso cuando sea muy muy grande recordemos que cuando es muy muy grande es más lo voy a poner en este lado es x x l cuando es grande es x l solamente cuando es mediana es md no aquí es grande perdón en lugar de md es l g cuando es mediana ahora sí es md cuando es chica y cuando es muy chica pues es xs no xs perfecto bueno ahora ya con estas medidas que nosotros tenemos aquí y con estas premisas que también tenemos aquí bueno vamos a empezar mi columna número 1 quiero que tenga 10 unidades y la columna número 2 que quiero que tenga 2 bueno pues hacemos esto columna de x x l vas a tener 10 unidades y la columna de abajo que es la columna 2 x x l vas a tener 2 unidades si se dan cuenta si yo sumo 10 más 2 bueno llegamos a 12 que es el peso que nos está pidiendo el grid de bootstrap vamos para acá recargamos y qué es lo que pasa ahora aquí vean como en este caso ok bueno este texto no le dan caso es el texto que tenemos en la parte de abajo vean como la columna 1 está ocupando muchísimo más espacio que la columna 2 porque bueno porque una ojo tiene un espacio un peso de 10 y la otra tiene un peso de 2 si yo lo hago chico llega el punto en el que ya ya pasamos digamos que el tamaño definido para una pantalla muy muy grande y por lo tanto cuando termina ese tamaño pum se pasa una debajo del otro perfecto vean más o menos como ahí es cuando se pasa una abajo del otro si yo lo tengo muy muy grande bueno pues simple y sencillamente esta va a tener su peso de 10 y esta va a tener su peso de 2 cuando llega un punto más chico digamos que ahí se le da un peso de 1 a cada 1 o de 6 en este caso porque ya las dos tienen el mismo tamaño pero cuando es muy muy grande tiene un peso esta de 10 y esta de 2 bueno aquí viene lo interesante ahora yo quiero que mi pantalla ojo quiero que mi pantalla de muy muy grande perdón otra vez lo volvemos a decir quiero que mis columnas ok dentro de una pantalla muy muy grande me confundí ahí quiero que mis columnas tengan la primera 9 unidades y la segunda quiero que tenga 3 unidades si yo sumo 9 más 3 obviamente me va a dar el 12 ¿cómo agregar más de una regla aquí a estas columnas? ¿cómo se hace? bueno bien sencillo dejo un espacio vean lo que voy a hacer aquí dejo un espacio y aquí le voy a indicar la columna ojo cuando sea una en una pantalla muy grande es decir XL quiero que tenga un peso de 9 y en la parte de abajo esto cuando sea una pantalla muy grande quiero que tenga un peso de 3 si yo guardo esto y voy al navegador recargo ahí está mi columna no va a aparecer otra columna ok ¿por qué? porque solo tengo dos columnas pero yo ya voy a tener la información de que en este tamaño que es muy muy grande vamos a tener un peso de 10 y de 2 hasta ahí no hay ningún problema perfecto pero si yo voy al tamaño de una pantalla grande vean cómo tarda más ojo ahí cambia tarda más en cambiar y ahí esta columna número 1 ya tiene un peso que es de 9 y la columna número 2 tiene un peso que es de 3 9 más 3 son 12 ¿ya vieron cómo funciona de esta manera? ahí está en una pantalla muy grande y ahí está en una pantalla muy muy grande muy muy grande muy muy grande y pantalla grande perfecto si yo quisiera agregar una más bueno pues lo vemos de esta manera pantalla grande ok vamos con una pantalla grande 8 unidades para la primera columna y 4 unidades para la segunda columna bueno pues ponemos columna large guión y le vamos a dar 8 y al lado abajo columna large y le damos 4 8 más 4 son 12 vamos al navegador recargamos ahí tenemos la muy muy grande la grande vamos haciendo la pequeña y listo ahí tenemos la pantalla grande grande muy grande y muy muy grande xxl xl y lg perfecto pues ya vimos cómo poder agregar más de una más de una regla de columnas a una misma columna y bueno aquí nos podemos seguir con las demás ¿no? por ejemplo vamos a poner columna medio y le vamos a poner 7 en la parte de abajo columna md y le vamos a poner un 5 para que sumen 12 muy importante columna de sm le vamos a dar un 6 y en la parte de abajo columna de sm también le vamos a dar un 6 perfecto ahora a esta vamos a hacer la columna de xs y le vamos a dar le vamos a dar un 5 a la primera ok y en la parte de abajo columna columna de xs le vamos a dar un 7 para que sume el 12 perfecto xs xs sm sm md md y large vamos a ver cómo está esto venimos para acá vamos a recargar y vamos a ver cómo funciona ahí está una pantalla xxl ahí está una pantalla xl ahí está una pantalla lg ahí está una pantalla md ahí está una pantalla sm y ahí está una pantalla xs va perfecto pues ya vimos cómo es que va a funcionar ojo más de una regla dentro de una misma columna muchas personas se confunden con esto y la verdad es que a mí me hubiera gustado que me lo explicaran justo como lo estoy explicando ahora porque me dicen a ver esta columna ojo ya tiene un peso de 10 más 9 ya son 19 ahí ya se pasa ahí ya se pasa de el peso de 12 que nos solicita el grid de bootstrap no se suman cuando la clase es la misma esta clase es la misma que esta esta clase no es la misma que esta y esta clase tampoco es la misma que esta ni que esta ni que esta digamos que podemos poner diferentes clases dentro de una columna y esto no significa que esos pesos van a sumarse podemos poner la misma clase dentro de diferentes columnas y ahí si los pesos tendrían que equivaler a 12 por eso es que xxl con este xxl xl con este xl lg con este lg y etc así todos y cada uno va bueno así es como nosotros vamos a ir agregando más de una regla de columna a una columna y vieron que funciona bastante bastante bien para todos los tamaños aquí está xs aquí está sm aquí está medio aquí está lg xl y xxl va perfecto pues funciona bastante bien amigos es muy importante que nosotros aprendamos bien como es que funciona el sistema de pesos ojo el sistema de pesos de bootstrap para el grid de bootstrap porque con esto nosotros vamos a tener digamos que la base completa vamos a tener ya los fundamentos de bootstrap y con esto vamos a poder empezar a desarrollar nuestras páginas web de mejor manera por ahora amigos si tienen alguna duda no se preocupen simple y sencillamente déjenmela aquí debajo en los comentarios o envíenme esas dudas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau chau